Usted sabe lo que le pasó a los muchachos de Tiempo Argentino con el Presidente de la República, nada menos. Macri dijo que eran usurpadores. Es una cosa imperdonable. Pero para los muchachos de Tiempo Argentino quiero decirles una invitación, tiene que ir. Ahí en Foetra, este sábado a las 4 de la tarde voy a estar presentando una película que es 30 años, a 30 años del Campeonato del Mundo de Cristian Remoli, notable director. Gran película, a las 4 de la tarde en Foetra y Poli Turigosa en 3155, este sábado. Lo espero especialmente. Y hablando de Campeones del Mundo del 86, Ola Articochea, que es uno de los protagonistas fundamentales de la película con su simpatía, haciendo de entrevistador, ahora será entrevistado por Francisco Urrutia. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes con el móvil aquí en Vicente López, en la localidad de Buenos Aires, Vicente López. Un nuevo reconocimiento, un nuevo homenaje a los Campeones del Mundo del 86, y tal cual decías, una de las personas más buscadas en esta carpa que se ha montado aquí, en el lugar donde en un momento o otro se va a dar la cena, es el Vasco, la Articochea. Vasco, felicitaciones, contanos sensaciones, sentimientos por estas horas, la amante de técnico de la selección argentina. Bueno, buenas noches, saludo a Víctor Hugo. Un abrazo, Váctor, querido. Gracias, Víctor, gracias. Un abrazo igualmente. Bueno, un día muy especial, por muchas cosas que están sucediendo. Hoy, por ejemplo, me hice cargo en la Sub-23, que vamos a jugar el torneo tan importante en Brasil. Por otro lado, en la película, en la proyección que están pasando en el año 86, el documental, salió mi tía, mi tía que me cobijó durante mucho tiempo cuando me vine de Saladillo, y casualmente hoy falleció, así que es un día medio, medio bastante triste. Pero, por otro lado, nos encontramos con esta fiesta de la noche, que es un reconocimiento después de tanto tiempo, han pasado 30 años, y medio como que, a veces, lo hemos contado muchas veces, que es increíble, que en 30 años nunca nos juntaron, también no hay que olvidarse los muchachos del 78. Somos dos selecciones nada más, campeonas del mundo en toda la historia del fútbol argentino. Y, bueno, empezando por hoy, yo creo que a futuro estaría bueno que nos junten a dos selecciones, para una simple cena, aunque sea. Víctor Hugo, ya te escucha, el Vasco de Saladillo. Sí, querido Vasco, ¿qué promete esta selección? ¿Qué tiene? ¿Cómo es el tema Caleri? Cuénteme un poquitito cómo está ordenando todo. Sí, estamos, bueno, Víctor, vio que me tuve que hacer cargo así medio de golpe, yo estaba con un contrato hasta marzo, y salió esta posibilidad, son desafíos, en la vida de un técnico, como la de un jugador. Tuve que elegir una lista de 35 jugadores, espero que el lunes estén todos los citados. Si están todos citados, creo que se puede armar un buen equipo, un buen equipo, hay muy buenos jugadores, así que no voy a tener excusa, y voy a ser el responsable, si va mal, voy a asumir la responsabilidad. Y si va bien, viste cómo es, Víctor Hugo, el tema de ser técnico. Si ganás y salís campeón, sos un fenómeno, y si no, sos un desastre. Pero cuento con muy buenos jugadores. Por lo que yo he charlado con el Vasco, de los jugadores con los que más veces he podido conversar, lo que sabe el Vasco es sin límite, es extraordinario. Posiblemente, Vasco, porque usted estuvo con cuántos directores técnicos de los más capaces en su vida. Uy, bueno, me... Bueno, y hablar de el gran Bilardo, Menotti, Lorenzo, Di Stefano, el Pato Pastoriza, Basile, Urriola Veitia. Bueno, tengo una lista increíble de técnicos, y que bueno, uno se va formando con esos técnicos, y va sacando cosas, y después le agrega lo de uno. Yo tengo una forma de ver el fútbol. Hoy explicaba a los periodistas, que la verdad me trataron muy bien, no me hicieron preguntas por ahí, medias complicadas, así que les agradezco. Y les explicaba cómo es mi perfil de técnico, por muchos que no me conocen. Y si no estoy dirigiendo o no dirige antes, por una cuestión personal. Me toca en este momento asumir la responsabilidad, y bueno, a mí me gusta... Soy un técnico como jugaba yo. Viste que me gustaba atacar, así que mis equipos van a tratar de intentar... Se cortó, se cortó el contacto. Le dejamos. Ahí volvió. Sí, bajo. Cerramos. Sí, perdón. Un saludo. Lo quiero invitar, si en alguna ocasión se da la posibilidad de que venga, cuando tenga todo claro ya de la selección, todo definido. ¿De acuerdo? Le mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande. El Vasco Olarticochea. Un saludo también para Francisco Urrutia, que estaba a su lado. La selección en los Juegos Olímpicos, dirigida por el Vasco Olarticochea. De verdad, no tengo mucho contacto con los protagonistas, pero siempre me pareció que era uno de esos hombres que cuando uno habla de fútbol, dice, ¿cómo sabe? Perfecto.